Se terminó la música Ahorita viene otra Un poco de la nevada de domingo 26 de diciembre de 2010 ¿Qué pasó, Malén? Porque si va a la puerta abierta, yo digo que no hay ningún problema, aunque es a velocidad alta, ¿verdad? Se abre Pero no hay ¿Por qué no? Porque el aire es... No lo puede abrir ¿Esta que te lo puedes tocar? Porque todo acabó Dime si tú ya no recuerdas Dime si el tiempo es traición Dime si te has robado el corazón Dime si te has robado el corazón Dime cómo olvidar tus besos Dime cómo olvidar tu amor Dime si te has robado el corazón ¿El pelotón no? ¿El pelotón es lo más importante del carro? ¿El pelotón no vale nada? ¿Ya? Se mira el merengue Te conoce, mira Te conoce, quiere ver Ahí sí, ya se vio ¿Grabaste el chibolito? Ya, la cara de chara que tengo ¿Grabaste el chibolito? Sí, era la cara de chara Me tengo que grabar yo, maestro ¿Tú me gustó la lluvia? 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 ¿Cómo pararlo? ¿Cómo te puedo mirar? ¿Tú me gustó la lluvia? ¿Tú me gustó la lluvia? ¿La bajó un tiempo dijo o de ella? Espera, aquí es el rato, ahí es el rato ojalá sea un poco y me vea y tú ya sabes que no es un rato ¿por qué no lo riteaste? ¿por qué te hablas con esto? ¿cómo soñar? ¿cómo sentir? ¿cómo subir y olvidar? ¿y cuando llores por la tarde? ¿cómo seguir? ¿cómo parar? ¿cómo insistir? ¿cómo te puedo olvidar? ¿y cómo me sé recordar? aquí sí tienen que limpiar la nieve si no nos suben los carros ¿aquí? sí hay que estar limpiendo acá rato ¿cómo vivir? ¿cómo soñar? ¿cómo sentir? ¿cómo pude olvidar? ¿y cuando llores por la tarde? ¿cómo seguir? ¿cómo parar? ¿no es fin? ¿cómo te puedo olvidar? ¿y cuando me sé recordar? ¿cómo ser? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video